Se presentó la cartelera del próximo 25 de mayo que realizará Prodeza, la que tendrá como principal atractivo al supercampeón de las 108 libras de la AMB, Román Chocolatito González, quien se medirá al colombiano Ronald Barrera en la pelea estelar de esa noche. González combatirá por segunda ocasión desde que es campeón en Nicaragua, ya que en octubre de 2012 lo hizo contra Steven Monterrosa, al que noqueó en tres asalto, y buscará hacer lo mismo con su rival suramericano. Considero una pelea muy difícil, porque se ha enfrentado con gente muy buena, pero yo tengo lo mío y vengo en muy buenas condiciones para cualquier cosa que llegue a pasar el día de la pelea. Román tendrá su primera pelea en 112, y lo hará contra un rival que posee récord de 31 victorias, 11 derrotas y 2 empates. Por su parte, el encargado de poseer la semiestelar será Walter Castillo, el que se enfrentará al mexicano Eugenio López, y a pesar de no conocer nada de él, su preparación ha sido intensa y la adecuada para salir victorioso. Sí, siempre he estado trabajando fuerte, como siempre lo hago, siempre he estado, aunque no tenía rival, siempre estuve en Ignacio dedicándome a trabajar muy en fondo, y la verdad que sí, me he preparado con ciencia, como siempre lo hago. Otro pugilista que verá acción será Carlos Buitrago, el cual sostendrá un combate de revancha ante José Pollo Aguilar, a quien le ganó en su anterior pleito por decisión técnica, la que fue polémica debido a esto, buscará cómo dejar las cosas claras y demostrar que el anterior éxito no fue de casualidad. Si no trae nada el muchacho, vamos a terminar la pelea muy rápido, porque es algo que no podemos dar tregua, porque si no se te puede subir y te puede complicar la situación. La tercera velada de 2013 que organizará Prodeza tendrá un total de 10 peleas y se efectuará en el Polideportivo España.